es lo que tiene la navidad consigue unir y hacer posible lo que en otros momentos del año es casi impensable en una entrañable imagen en redes sociales sofía castro nos mostraba una de las fotografías más dependentes de estas fiestas y casi diríamos del año la joven actriz compartía generosamente en su perfil de instagram un entrañable momento en familia que reúne a sus dos padres de los más felices y sonrientes después de muchos años separados angélica ribera y josé alberto castro reaparecían de nuevo y encantados de la vida en esta fotografía llena de amor y dicha que todo lo bueno te siga te encuentre te abrace y se quede contigo feliz navidad todo mi amor escribía la actriz del dragón en su pie de foto una estampa que demuestra el amor y el respeto que sienten estos padres que han querido celebrar este día tan especial en paz y armonía alejada del ojo público desde su divorcio con enrique peña nieto angélica se ha dejado ver espectacular con una minifalda y unas botas hasta la rodilla que una vez más demuestran que la actriz marca tendencia a las puertas del 2020 seguro que veremos más a menudo a la inolvidable gaviota que ya prepara su regreso más esperado a la televisión con un proyecto muy especial de momento nos conformamos con esta preciosa instantánea que sin duda ha sido todo un regalo de santa claus para sus seguidores